Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. Buen día, comienza el fin de semana. Hoy es viernes 26 de julio de 2024. La herencia se ha convertido en el principal motivo de conflicto y demanda de apoyo legal que recibe el Departamento Legal del Consejo Nacional de Persona Envejeciente, CONAPE, de parte de adultos mayores. El titular de la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud, Rafael Brito, reveló que constantemente el Ministerio Público actúa junto a salud pública en el cierre de plantas, procesadoras de agua embotellada y de hielo que no cumplen con las normas sanitarias. Cuando se acerca la celebración del Día de los Padres en República Dominicana, muchos progenitores han logrado sacar adelante a su familia con el sudor de su frente a través de un empleo informal, sin importar que esto implique estar 10 o 12 horas a sol y sereno. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones realizó un desalojo la mañana de ayer a vendedores ubicados en el kilómetro 9 de la autopista Duarte como parte del programa de ampliación de los trabajos de la vía en la zona. El indicador mensual de actividad económica registró una expansión de 6.2% en República Dominicana durante junio del presente año respecto al mismo mes del año anterior, acumulándose así un crecimiento promedio interanual de 5.1% en el primer semestre de 2024. Para el economista Luis Manuel Piantini, el informe emitido por los técnicos del Fondo Monetario Internacional, FMI, fue una aprobación a las políticas monetarias y fiscales y su prueba de Street fue bastante positiva. En esta edición también presentamos una interesante historia sobre los vehículos abandonados en muy mal estado. Son automóviles que la gente común conoce bajo el término de chatarra, todo porque sus condiciones no son adecuadas ni garantizan la seguridad de los ciudadanos en las vías públicas. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.